El hombre que se pone a la vaina con los malditos anuncios de Google, por eso le bajamos el rango. ¿Cómo, cómo? Por eso te bajamos el rango. ¿Eh? Te bajamos el rango, pero te lo vamos a poner. ¿Cómo el rango? Claro, porque tú ibas a poner otro anuncio y siempre yo termino. No, hermanito, ¿sabes qué fue de relajando eso? Oye, te voy a presentar Sanky Panky número uno del Cifato Dominicano. El hombre que tiene pilas de menores trabajando en España para que le manden cuarto. Vamos a hacer la parte. Este siento muy orgulloso, Sanky Panky digital y urbano. Oye, yo ando con una gente, son panamíos. Sobraodelflow.com. Sí, la gente de Sobraodelflow.com. Oye, mi hermanito, yo creía que era un hombre, un niño. Sobraodelflow.com, mire el sicario ahí. Sí, el hombre. Este con el chino ya. Ya, ya. El hombre más te conoce. ¿Quién? Ahí. Sí, chica. Vamos. Graba todo eso que esto va a salir. El esposo de la materialista que viene próximamente. ¿Existe esa parte? Ya. Siéntate, ven. Que no te va a salir. Sí, esa parte de Sanky Panky. Es de Sanky Panky. Es de Sanky Panky. La situación, un bocachico, viene un tinte rubio, bien bacano. Y estamos con el hombre que le quedó a Junitrito para ahorita saludar a los megacentros. Le lloro, le dijo que no le dé a golpe. Y en verdad. Para el bombón, para igual. Otra vaina. A ver, yo veo que tú estás aquí ya, ahorita. Pusiste una vaina, una vaina. Ah, me quille, no. Tú sabes que uno a veces sufre de demencia. Si desayunas, uno a veces se sucribe vaina, hace vaina, que en verdad unos cien. Igual que el borracho, el borracho siempre dice la razón. Cuando un borracho te diga que tú tienes, que tú tienes pinillas o viceversa, créelo. Porque el borracho siempre dice la verdad. El alcohol pone a la gente a hablar la verdad. Y tú sabes que todo lo que yo dije ahí en verdad yo lo sentí en el momento. Y lo escribí, lo publiqué. ¿De las hogares? Y estoy tranquilo aquí. No voy a subir noticias el día de hoy, ni a lo mejor mañana. Yo voy a ver cuando decido trabajar por el Movimiento Urbano Domenicano. Ya que mi página, gracias a los Pokémon. Es una página donde mucha gente, gente informática y demás dueños de páginas también. ¿Tú me entiendes? Es como una página élite. Como cuando yo subo una vaina y subo automáticamente el azulco. No digo que ellas copian, sino que se alimentan y se sienten identificadas con las noticias que yo trato de poner. Que para mucha gente son inventadas, pero lamentablemente no es así. Son noticias exclusivas. Y... Coño, que vaina. Tranquilo, con el sicario con los tejidos que le quedan apretados. ¿Vale tú? Ya. Ya sabe de la suela, güey, que ya me hace pintar los dedos. ¿Vale? Sí, no. No, 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 no. Vamos a la vara. Muchachos. Bacanísimo él. Muy hermoso. ¿Vale? El sicario ya dio, ya sacó su, su, su feminismo. Su lado de mujer ya lo sacó ahí, arreglándole el pelo a moza. Pero ahí como yo, pero yo te trito, yo te trito. Le va pa' la portada de Antonio Luis Río, me da. Tribili. Ya tú sabes, espera pronto. El sicario featuring Antonio Luis Río. Tengo una mancha en el centro de mi alma, Rimmick. Dice Rimmick. Qué palo, güey, güey. ¿Qué te estoy diciendo? Me va a parecer Antonio Río una encuesta en la página. Me parece el sicario. Pero bien. Venga, ¿qué es lo que tú dices? Ay, Darlan, güey.